Gracias, Lagarto. Nos vinimos hasta aquí, hasta Rosario de Santa Fe e Ituzango, para ver el movimiento en los bancos. Y como observarás, hay mucha gente. Hay cola en los bancos. Recordemos que hoy cobran jubilaciones y pensiones los DNI terminados en 7. En 7. ¿Qué están cobrando? Bueno, los haberes del mes de abril. Y solamente aquellos que cobran la mínima. Pero también se van a juntar con aquellos que van a percibir, a partir de hoy, el ingreso familiar de emergencia. Son estos 10.000 pesos que comienza a pagar el gobierno nacional, a través del ANSES, aquellos documentos terminados en cero. También comienzan hoy esos pagos. Además de las otras operaciones bancarias que se están pudiendo realizar por el sistema de turnos. Pero como observarás, hay gente, hay gente. Podríamos decir que no está la distancia social que debería tener entre uno y otro. Lo que sí hay vallados y hay servidores urbanos que están aquí entregando barbijos y alcohol en gel, por ejemplo. Bueno, este es el movimiento que se está viendo ahora en los bancos, LAGI. Y, bueno, recordemos entonces que hoy cobran abril aquellos terminados en 7. Bueno, muy bien. Gracias, Carito.